Cómo sobrevivir Cómo calmar mi sed Cómo seguir sin ti Cómo saltar sin ver Con ese adiós tan salvaje y cruel Me deshojaste la piel La eternidad en final se quedó Y un desierto es mi corazón Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Que habrá doces de ti Más que estas lágrimas Si hasta la lluvia en el jardín Toca música sin fin Sombría y trafica Hoy de judías Te digo adiós Que por el bien de los dos Algo en tu pecho No se quiebra al oír No se quiebra al oír A este loco que se muere de amor Ay, si volvieras a mí Encendería el sol mil primaveras Si regresaras por mí Sería un milagro cada beso que me dieras Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás Y desataste un huracán Fuego y furia de un volcán Que no se apagar Como olvido que fui Esclavo de ti Ya no puedo más Ay, si volvieras a mi vida Si volvieras Si regresaras por mí Sería feliz Sería feliz Otra vez Pero hoy te vas Y no hay vuelta atrás 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 Así y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás Y entonces Iwhat Escalade Pero hoy te va Me fascina Poco Gracias por ver el video.